¡Suscríbete al canal! 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 No me acordaba bien cómo se hacían las Pokéball y yo, me cago en la par, estoy fallando largo. Y es que era eso, que faltaba cocerlas, las rojas, pensaba que ya las estaba haciendo con las que tenía cocida. Y las Pokéball no me acordaba que había que hacer esto. Y mira que en el capítulo anterior puse el yunque y hice el martillo y todo eso, madre mía. Yo también estoy un poco ida. Pues con 10 Super Bowl yo creo que vamos a ir bastante bien. Y ya que estoy aquí voy a aprovechar a hacer el pescado crudo que tengo aquí. Que ahora sí, entonces sí que voy a llevar bien de comida. A ver, vamos allá, la parte de abajo. Ahí estamos. Madre mía, esto es un poco cansino. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay que hacer para conseguir un equipo chulo. Espero que no me fallen las Super Bowl, porque como me empiecen a fallar y tenga que estar haciendo todo el rato esto, me voy a cagar en sus muelas. De verdad. Venga. Y todavía ni me he hecho la cama ni nada. Es que, madre mía. A saber dónde hay ovejas. Y es que siguen viviendo ovejas porque ya los Creeper y los Zombies dejaron de salir. O sea, una vez que salen, o sea, van desapareciendo con eso de la luz y demás. O sea, no spawnean ni nada. Así que si te equivocas una vez en cómo me pasó a mí, pues no pasa nada. Pues venga, ahora sí. Vamos a hacer la Super Bowl. Una por aquí. Los botones aquí. Y las cajas de aquí. ¡Ué! Die Super Bowl. Bien, bien, bien. Captúralos a todos. Logro superado. Pues bueno, a ver si se hace... Vale, me queda poco. Aquí no hay nada. Y aquí, ahí, pues... Bueno, podría hacer más Super Bowl, pero yo creo que por ahora vamos a ir bien. Así que voy a dejar todas las cosas estas que no se necesitan. A ver, el pesca usí, las flores no quiero. El hierro tampoco. La roca por si acaso. Esto, esto, esto. Los botones, los bonguris. Y una antorcha por si necesito iluminación. ¿Debería de hacerme una espada? Si es que no hace falta la espada realmente. Así que yo creo que así vamos a ir muy, muy bien. Así que a ver si cojo el pescaíto. Vale. Y por si acaso me llevo el carbón. Y ya está. Ya estoy preparada para empezar mi nueva aventura Pokémon. Que ahora sí estamos preparados para ver. Capturarlos a todos. Bueno, a todos. Con 10 Super Bowl voy a atrapar mucho. Pero bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Y hasta la siguiente. ¡Aur!